Muy buenas a todos, soy Juan Carlos Serra de Mercedes-Vegar de Elche. ¿Queréis conocer la puerta que os hemos traído con este A250? Pues, ¡acompáñadme! Esta semana os traemos este clase A híbrido enchufable con un motor eléctrico y otro gasolina. En combinación tenemos 218 caballos y además con un consumo reducido de menos de 2 litros al cabo de los 100. En el exterior destacamos la pintura metalizada azul denim que combina a la perfección con el paquete AMG. Y además en esta unidad traemos el paquete premium que cuenta con el acceso y arranque sin llave. En el interior destacamos los asientos deportivos y calefactados. El volante también achatado por debajo. Cambio automático al encender el vehículo. ¿Habéis escuchado algo? El ser híbrido enchufable ya estaría listo para arrancar. Tenemos las pantallas digitales táctiles. Además con navegación y... ¡Hola Mercedes! ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cuánta batería me queda? La batería está cargada al 94%. Si te gusta tu unidad puede ser tuya con una entrada de 9.000 euros y una cuota mensual de 435. Y además te puedes beneficiar del plan MOVES. Puedes contactar conmigo en el teléfono que te voy a dejar aquí debajo. En nuestra página web o como siempre en nuestras instalaciones de Elche. ¡Un saludo y nos vemos pronto! ¡Suscríbete al canal!